El Gobierno de Suiza sancionó este lunes a siete funcionarios del régimen sandinista y a tres entidades públicas de Nicaragua. El Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza sancionó a los hijos de la pareja presidencial Camila y Laureano Ortega Murillo, así como al Consejo Supremo Electoral, la Policía Nacional y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. También fueron sancionados la presidenta del Consejo Supremo Electoral Brenda Rocha, el vicepresidente de ese mismo poder Cairo Amador y el magistrado electoral Lumberto Campbell, el superintendente de bancos Luis Ángel Montenegro y la directora de Telcor Naima Díaz. La lista de sancionados por parte de Suiza llega a 21, entre los que destaca la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo. Con esta medida, el gobierno suizo se suma a las sanciones adoptadas por la Unión Europea y aclara que las mismas no se aplican bajo ninguna circunstancia a la población nicaragüense. Familiares de los presos políticos encerrados en el chipote pudieron visitarlos este fin de semana y constataron que siguen las malas condiciones carcelarias para ellos. Esta es la primera vez que pueden visitarlos en un periodo menor a 30 días. También dijeron que en algunos casos mejoraron un poco las raciones de comida y a los familiares de las presas políticas Tamara Dávila le permitieron el ingreso de una frazada después de 224 días de encierro. Los juicios en contra de los reos de conciencia están suspendidos, solo han visto a sus abogados durante la audiencia inicial y están detenidos indefinidamente. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea la entrevista y los testimonios de los familiares de los reos de conciencia encerrados en el chipote. Donald Margarito Alvarenga fue condenado formalmente a siete años de cárcel en un juicio político, convirtiéndose en el primer condenado por la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055 o Ley de Soberanía, aprobadas por el orteguismo en 2020. La jueza del Distrito Penal de Chinandega, Rosabelia Baca Cardosa, condenó a Alvarenga aduciendo que cometió los delitos de subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional. Las pruebas que presentó la Fiscalía en contra de Alvarenga fueron comentarios críticos de un grupo de WhatsApp al que era miembro y el testimonio de policías orteguistas. El abogado defensor de Alvarenga, Norbin Cruz Ponce, explicó en una entrevista en esta semana cómo la juez Baca Cardosa no tomó en cuenta las inconsistencias de las supuestas pruebas presentadas por la Policía y el Ministerio Público al establecer su resolución del caso. El día lunes que yo tengo en poder el expediente y se me permite copiar, me doy cuenta de que todos los testigos eran policías, eran agentes de policía, esas eran las pruebas que ellos tenían y ofrecieron también informes periciales de un teléfono que era propiedad de él. Había publicación desde WhatsApp, de Facebook, pero no se demuestra de que en realidad hayan sido publicadas por don Margarito. El exfuncionario de la Organización de Estados Americanos y politólogo argentino Rubén Perina considera que ante el impase de la OEA por la falta de los 24 votos para aplicar la Carta Democrática al régimen de Daniel Ortega, la oposición nicaragüense debería cabildear de forma directa con los gobiernos. El también ex profesor de las universidades estadounidenses Georgetown y George Washington señaló que si hubiese mayor unidad y una sublevación interna, la comunidad internacional estaría más dispuesta a apoyar de diferentes maneras a la oposición nicaragüense. La oposición política nicaragüense debería enfocarse también en las cancillerías, porque en última instancia cuando hablamos de la OEA son los países, son las cancillerías, entonces la oposición nicaragüense debería también presionar a las cancillerías de los países amigos, porque los embajadores de la OEA responden a sus cancillerías, entonces habría que hacer a lo mejor un trabajo más directo, porque yo no le veo salida por los cursos normales de la organización, no creo que existe esa mayoría para convocar a una asamblea extraordinaria. El ciclo escolar 2022 se puso en marcha este lunes en Nicaragua, con aglomeraciones y pocas medidas de seguridad para evitar los contagios de la COVID-19, reportaron diversos medios de comunicación. En los colegios públicos del país se presentaron aglomeraciones tanto de alumnos como de padres de familia, que recibieron la bienvenida y algunas orientaciones de parte de las direcciones de sus respectivos centros de estudios. Los directores dijeron que se mantienen las medidas de bioseguridad como el uso permanente de mascarillas y lavado de manos, aunque en algunos colegios no tenían el servicio de agua potable en el inicio de la jornada escolar. Ante las especulaciones sobre la exigencia de la vacunación a los estudiantes, el director del colegio, Maestro Gabriel, aseguró que los rumores son falsos y se respetará la voluntariedad en la vacunación. El acto central se realizó en el Instituto Nacional Francisco Luis Espinoza de Estelí, presidido por la ministra de Educación Lilia Merrera, y en un ambiente de proselitismo político en favor del gobernante frente sandinista.